Sí, buenas tardes, aquí pues vamos a hacer la presentación de un chávez de madera, precisamente estamos en la estancia de una residencia, la funcionalidad es similar a los videos que estuvimos filmando anteriormente, aquí tenemos una tableta de 4 pulgadas y medio, tenemos excedente vista hacia afuera, no perdemos, si fuera la tableta un poco más pequeña, pues prácticamente robaría vista hacia afuera, la visibilidad sería menor, sin embargo aquí pues gozamos de una bonita vista sin perder precisamente lo que es la elegancia del producto. En este caso, la proyección, lo que es el marco tiene que ser lo suficientemente profundo para, precisamente para que no tope lo que es la hoja con lo que es la ventana. Entonces, en este caso pues procederé a abrir lo que es el chávez, ¿se fijan? práctico, fácil de maniobrar, ¿sí? Se abre desde la parte central, ¿sí? A la hora de operarlo se tienen que cerrar las tabletas, ¿sí? Marco grueso, madera vaso de primera calidad, es madera importada, es una madera ligera, prácticamente resiste los embates de la, de la, de lo que es el sol, muy durable. Entonces, pues con esto, pues el producto es sumamente, como lo vemos, tenemos bizarres, broches, precisamente para que cierre perfectamente el producto. Y pues, en este caso, pues este tipo de diseño, pues está perfecto, ideal para lo que es el, para el tamaño de la ventana y pues en esta, en esta parte de la residencia, ¿no? Entonces procederé a cerrar, muy fácil de operar, durables y le da mucha formalía precisamente a la residencia que ustedes están, pues, ustedes están viviendo. Gracias por su, por su atención y procederemos a firmar otro, otro video de, para, en otra área de la casa. Gracias.